Tengo una marca de joyería contemporánea y las características de mi marca es que es un tejido a mano ensamblado con plata 925. Yo vengo con la filigrana momposina, la novedad de este año está mucho de moda el color rosa. Esta es la novedad de nosotros, la esmeralda con sus minerales. Nosotros llevamos varios tiempos desarrollando técnicas materiales como el cacho, involucrando materiales como resina, madera. Hacen cosas realmente maravillosas.